El Made in France de las mascotas de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido un asunto de estado en Francia, hasta tal punto que una pyme local se ha tenido que poner manos a la obra para relocalizar parte de su producción de la rentable china a suelo francés. A por el título, un podcast de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial EFE Sport Business. Cuando el comité organizador presentó la mascota, solo estaba previsto producir en Francia el 10% de los muñecos, pero tras las numerosas críticas recibidas, se decidió doblar esa cifra. El gobierno galo lleva años insistiendo en su objetivo de devolver al país las fábricas que se fueron a países con menores costes, un tema predilecto para Emmanuel Macron, y se vio la encrucijada de lograr un mayor nivel de producción doméstica de estas mascotas al ser un símbolo nacional. Los juegos tocan una vez en la vida y estamos listos para producir más, explicó a la agencia EFE a comienzos de 2023, Alain Jolie, consejero delegado de una empresa adjudicataria de la producción de las mascotas olímpicas. Nos enfrentamos a dos grandes obstáculos, la falta de materia prima y la falta de personal cualificado que sepa coser, añadió Jolie. Desde hace décadas, la industria juguetera europea se marchó a Asia, donde los costes de producción son mucho menores. En el caso de su firma, se marcharon a China, en concreto a unos 200 kilómetros de Shanghái. Allí tienen unos 300 empleados, tres veces menos que los de la matriz francesa. Su fábrica, recién estrenada, está situada en una pequeña localidad en la verde campiña de la región de Bretaña, al noroeste de Francia. El objetivo es llegar a 400.000 peluches made in France. El resto, unos 2,6 millones, serán fabricados en China. El coste de la producción de la mascota Frigio, inspirada en los gorros Frigios rojos y cono de la revolución francesa, es de 0,60 euros por minuto en Francia, mientras que en China es casi nueve veces menor. De esta manera, el precio final de los productos galos es bastante mayor para el consumidor, casi 40 euros frente a los 30 para el made in China. Y eso que los hechos en Francia no lo son al 100%. El tejido, algunos bordados y las piezas desmontadas proceden de la imprescindible China. Además, el margen de beneficio del made in France, aunque sea más caro, sigue siendo mucho menor que el procedente del gigante asiático. Según Eurostat, la UE es un gran importador de juguetes procedentes de países extracomunitarios, por valor de 7.100 millones de euros en 2021. China se mantiene como el principal vendedor de juguetes al club comunitario, con el 83% de sus importaciones. En la parte exportadora de juguetes europeos, que representan 2.400 millones, Francia ni siquiera figura en el podio. La República Checa, con un 34%, Alemania con un 21% y Bélgica con un 7% son los países de la Unión Europea que más exportan fuera del club comunitario. ¿Cómo reducir esa sideral distancia en Europa? Según indicó Jolía F, para este tipo de industria de peluches necesitan concebir máquinas para rematar costuras, para los rellenos, aunque la parte humana, añadió, será siempre importante porque son productos hechos a mano. Asimismo, hay una tendencia entre los consumidores locales a comprar productos franceses, aunque sean más caros. Para cumplir con los designios del Elysio, la compañía tenía previsto doblar el número de trabajadores en la parte de producción, de 23 hasta unos 50. La meta es producir 500 mascotas al día hasta mediados de 2024, cuando se inauguren los Juegos Olímpicos en París. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast y también a la newsletter F Sport Business. A por el título, un podcast de la Agencia F.